Lo primero que debemos recordar es que este título es de los más imprevisibles del mercado y su especialidad son las señales falsas de ruptura, tanto la alza como la baja. Además, recordar que su tendencia primaria, a la vista de los impecables máximos y mínimos decrecientes de largo plazo, es a día de hoy bajista. Pero esto no es un impedimento para que el movimiento de rebote, desde los mínimos de enero, no puedan tener continuidad. En el muy corto plazo lo que tenemos delante no es más que una impecable directriz alcista con tres apoyos y puede que estemos ante el cuarto. De hecho, los mínimos de hoy habrían llevado el título a apoyarse una vez más en la misma. Con ello quiero decir que en teoría sanan las condiciones para dar continuidad al movimiento de rebote de las últimas semanas, aunque luego, como siempre, hará lo que quiera.